¿Cómo están viviendo esta experiencia como jugadores de las inferiores de tener la chance de ir al banco, quizás jugar unos minutos? La verdad, muy contento, aprovechando todas las situaciones, cada entrenamiento, cada convocatoria, creo que se disfruta y nada, tratando de sumar por ese lado, siempre. Bueno, yo coincido mucho con él, la verdad que estoy muy contento, yo estoy encima de infantiles acá y que pueda tener la oportunidad de ser convocado, de estar acá con los chicos que están hace un montón, creo que siempre es algo para aprender. Vos hiciste todas las categorías, debutaste de local, tuvo tu familia presente ese día. Sí, sí, estuvo mi familia presente por suerte, yo hice todas las inferiores. ¿Y cómo se vivió ese día? Y la verdad, mucha emoción, nervios, un poco de todo, es algo muy loco. ¿En tu caso, desde cuándo estás en el club? Desde el año pasado, llegué a fines de 2022, tuve todo el año pasado y nada, hoy por suerte estoy con los chicos de primera. ¿Ya debutaste en Herli? Sí. Ahora, ansioso para debutar aquí en el Sacan, ¿no? Sí, sí, siempre está esa ansiedad de crear debutada local, aparte de esta cancha que es hermosa, pero paso a paso, tranquilo. ¿Cómo es esto de tener la posibilidad de entrenar con el plantel de primera, ir al banco de suplentes? No, la verdad es muy lindo, no sé, no es algo que se pueda explicar con palabras, es algo que se vive así y que nos den la oportunidad y nos den la confianza todos los días de poder hacerlo, es la verdad muy lindo. No, yo también coincido, creo que hay muchos chicos con mucha experiencia que se aprende día a día y hoy en día creo que los primeros pasos es sumar experiencia, aprender y muchas veces también es alentarnos. ¿Y cómo son como jugadores, cada uno en su puesto? No, creo que trato de destacarme lo mejor posible siempre, no hay algo puntual que me defina, pero sí trato de siempre hacerlo mejor, lo más tranquilo, simple, para poder ayudar al equipo, ¿no? Siempre. Bueno, yo también coincido con él, que siempre es lo que te pide el técnico y tratar de aportar al equipo en lo que te pide. ¿Tuvieron la posibilidad de jugar juntos en reserva o en inferiores? Sí, sí, en reserva, todo este año. Todo este año, sí, todo este año. Los años pasados no, porque él es más chico que yo. Con la chance que tienen no solamente ustedes, sino varios chicos de estar compitiendo, ¿no? Obvio, sí, sí. No, con reserva sí, compartimos muchos partidos, creo que nos entendemos bien por ese lado, pero hay veces que por ahí ahora entra él, a veces entro yo, hay muchos chicos también que bajan a reserva, y nada, por ese lado creo que se sumó un montón. ¿Le tirás bien los centros al 9 o no? Sí, más o menos. Yo lo hago correr muchas veces, me lo dice. Hacelo correr vos a él. Sí, sí, yo lo voy a hacer correr siempre. Sacrificate. Sí, que pelee con los centrales. ¿Y para mañana? ¿Cómo ven al equipo? No, bien, bien. Creo que estamos muy concentrados. Toda la semana se labura diferente, depende del partido, el planteo, lo que pide el técnico, pero estamos muy concentrados y metidos para conseguir los tres puntos. Bañada toda la familia presente, ¿no? Sí, sí, todas. Por suerte.